Un placer para todos ustedes, hombre, para que se acuerden de su rechito. ¡Vámonos recién! ¡Vámonos recién! ¡Vámonos recién! ¡Vámonos recién! Mala ya los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si yo no hubiera visto, no por la causa de mi pena Ay, corazón, ¿y qué te vas para volver? No me digas, soy yo Voy a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida yo Sí, sí, sí